No, 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 puedo estar muchas horas delante de un televisivo. Bueno, metámonos en la película de la inteligencia artificial y sus consecuencias. Gabriel Zurdo, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Uh, apareció la voz de Gabriel Zurdo. Qué caño que tiene Gabriel, eh. Sí, tiene voz de locutor, eh. Sí, sí. Y ahí apareció la imagen detrás de la voz. Muy bien. Aspiración de tanguero frustrado. ¡Ah! ¿Qué tango te gusta? Perdón que no quiero, este... Si tenés que elegir... Me gusta mucho. Sin repetir y sin soplar. Era más fuerte que la... ¿Era Juan Flor? Me gusta Jorge Falcón, la época, la última época. Ajá. No lo tengo, perdón. Jorge Falcón no lo tenés, te lo voy a regalar. Sí, ok. Te lo voy a regalar. Me gusta Marino, Maciel, Martel... Ah, pero los tangos, digo. ¿Qué tango? ¿Qué tango te gustaría? ¿Cantás en la ducha? ¿Qué sé yo? Pompas de Goyenechi. A ver, métele, métele una. Dale, métele un fraseo. No, pero hablemos de inteligencia artificial. No, sí, está bien, pero ¿cuál es? A ver, tirame la letra. Ahí está, mirá. El sonidista muy afilado. Es como un contrasentido, un tecnológico, escuchando esto. Eso era lo que pensaba yo. Pompas, papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo, como se usa. Y qué tal lo haces, chiquito, con los champagnes. Con los champagnes. Ahí podemos hacer un dúo con... Muy bien, 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 bien. Te hace el cora. Te sacamos de la zona de confort, ¿eh? Interigencia artificial y los más. Ok. ¿Podemos hacer un dúo con Noriega? Sí. No, no. Hay tangos que me emocionan, pero son los tangos, ¿sabes? Que más allá del intérprete, qué sé yo, Naranjo del Flor, lo que conocemos, ¿no? Grisel, con Grisel me... Grisel es espectacular. Se me cae todo, se me cae todo, ¿eh? Una herida, este... Tremendo. Sí. No, pero ¿sabes la versión que me gusta de Grisel? Yo sé que los tangueros me matan. La de Fito Paz y la de Flaco Spinetta, ¿eh? No, claro que sí. No debí pensar jamás en lograr tu corazón hasta que un día... No debí pensar jamás. Lo intenté. ¿Y? No. Y no te gustó. Bueno. Inteligencia artificial y evolución tecnológica. Vamos. Hagamos un programa de tango ahora. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. No, vos sabés que los estaba escuchando antes, hablando del paro el día de hoy. Vos sabés, Luis y Gustavo, ¿cuánta gente en Argentina, en la medida de que su tarea lo permita, trabaja en formato remoto, en home office? A ver. Más del 40%. Es una barbaridad. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, solo el 10% de las posiciones laborales que eran disponibles para trabajar de manera remota, siendo home office, trabajaban una vez por semana, en general los viernes, desde la casa. Hoy, 43% de la gente, obviamente, no va a trabajar un asistente de pastelería. Sí, claro. No va a trabajar un cadete. Sí, sí, un operario. Total. Pero hay una realidad, por eso también, siempre insisto con lo mismo, la tecnología tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo tratamos de anticipar a través de nuestras investigaciones para que los usuarios y el público no sufra las consecuencias. Pero el lado bueno también habla de cosas como las siguientes. Uno de los proyectos que justamente esta semana, Luis, estuvimos hablando de esto y de la reunión del presidente Millet con Elon Musk, más relevantes de las compañías de Elon Musk, tiene que ver con los camiones autónomos, flotas de camiones que se desplazan. Es una enormidad, yo no me lo puedo imaginar. Sí, tremendo. Bueno, para que se den una idea, el Estado de Texas, en Estados Unidos, ya tiene pruebas validadas por el Estado y está camino a una nueva legislación. Y ya hay un prototipo entre las ciudades Dallas y Houston, que utiliza camiones que tienen radares, cámaras, GPS, sensores, que por ahora, por ejemplo, una de las cosas que los condiciona a partir de los prototipos es las condiciones climáticas. Están experimentando con este tipo de cosas, pero el camino va hacia esto. Por eso explico siempre la relevancia de la evolución, de las capacidades de procesamiento de los microchips, los números son impresionantes para nosotros todavía. Desde la creación de la primer computadora hasta la fecha, se multiplicó por 24 millones la capacidad de ejecución de un dato. 24 millones. El primer microchip tenía en 1971, 2.300 transistores, el que usamos hoy, el que tenés bus en tu teléfono, tiene 60.000 millones. Entonces, les recomiendo lean a un científico especialista en investigación de tecnología del futuro, que se llama Ray Raymond Kurzweil, que tuvo hace poco un intercambio con Elon Musk, que sostiene que en el año 2029 la tecnología, amparándose en esto que decimos, la capacidad de procesamiento de datos, la conectividad total y la disponibilidad de la movilidad, va a ser que en el 2029 la inteligencia artificial probablemente alcance la misma capacidad de inteligencia de la raza humana. Y que en el año 2045 genere lo que se llama singularidad, que es a lo que tenemos que apuntar y que investigamos permanentemente. Nosotros en nuestra tarea diaria usamos herramientas de inteligencia artificial. ¿Y por qué es importante esto? La que estamos usando hoy, por lo menos la que accedemos comercialmente y domésticamente, tiene capacidades limitadas. La exploración que se está haciendo es que hacia la obtención de la singularidad, la inteligencia artificial va a poder generar empatía y tomar decisiones sin la intervención humana. A punto tal que lo dice Carswell y lo dice otro filósofo muy interesante que es Nick Bostrom, supere el pensamiento humano, genere empatía, tome decisiones más allá de la indicación de una persona y a partir de eso en el futuro puedan tomar decisiones a favor y en contra de las personas. Guau, guau. A ver, por ejemplo, un ejemplo que ya se usó, ¿no? Un auto con inteligencia artificial y sin conductor, ¿a quién elige atropellar si tiene que doblar para un lado? Alguien que es más joven y tiene todo el futuro o un multimillonario que tiene 70 años y tiene 5 años más de producción y de, no sé, depende de lo que tenga cargado como datos. A mí, ¿sabés lo que me impresionó, Gabriel? Y seguramente cuando te diga por qué mucha gente se va a sentir identificado. Ahí vos pusiste en el sumario el final del duelo, conversar con fallecidos o casarte con tu inteligencia artificial. A mí el otro día, cuando yo veo fotos de mi padre o de mi madre, me generan determinada emoción. Pero el otro día me mandaron un video de mi madre que ya estaba fallecida. Sí. Falleció hace unos años, pero lo sentí muy vívido, ¿no? Sí, sí. Porque estaba su voz, sus movimientos, la manera de actuar, la... Y no me sentí, la verdad, no me sentí cómodo con eso. Ajá. No, no, no... Porque yo la pienso como como la vi la última vez. Yo la vi cuando murió, en el momento de morir, ¿no? Sí, sí. Por suerte, no por suerte, como murió por COVID, fue el fue la única persona que estaba ahí. Entonces yo tengo ese registro. Y es tan diferente el registro del video, que no me dio me dio medio, no me dio humano, se entiende lo que digo, ¿no? Te dio artificial, bueno, vos sabés Luis, y rápidamente, escucharon hablar de Neuralink, es una de las compañías de Musk, siguiendo con el tema, Neuralink utiliza un dispositivo que se llama Telepathy, que permite, de hecho hay una persona en este momento, que hace 100 días lo tiene injertado en el cerebro, permite, solo con el pensamiento, por ejemplo, manejar una computadora o hacer una llamada con el teléfono celular, pero entre otras cosas, lo que están proyectando es que sea posible administrar la memoria, tus recuerdos, entonces, este tipo de cosas, cuando vos decís, mira, hay cuestiones hasta graciosas, en Japón hay un señor que se casó con su avatar, y como la compañía ahora, que hosteaba, que alojaba las imágenes del avatar, quebró, se declaró viudo. No, me suena, me suena. Es en serio, es en serio, lo han publicado, googlelo, lo van a buscar. Ahora, la colección de los mensajes de audio, fotos, videos, piensen solo, Gustavo, en los que tenés en tu WhatsApp, comprimidos y analizados con herramientas de inteligencia artificial, para que mañana a la mañana te llame alguna persona que lamentablemente haya frashecido y te hable, pero con las condiciones actuales, respecto de, fíjate que hace frío. No, no, por favor. Sí, 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 muy creepy. Te lo pido, por favor, demasiado. Complejo. Gabriel, muchísimas gracias, ¿eh? Le pones un poquitito, unos segundos de naranjo en el flor original del polaco Goyenech, así lo emocionamos, ¿eh? Vas a lograr que se me caiga un lagrimiento. Y sí, porque mucha inteligencia artificial, muchas cosas, vamos a hablar de la vida misma, ¿no? Que eso también, el polaco, bueno, pero eso es, es algo de la pura humanidad, el polaco Goyenech murió, pero los artistas y los cantantes que siguen cantando, están recontravidos. Dale, no hablo más. Chau, Gabriel, escuchalo, ¿eh? Dale, Luis, gracias, un placer. Chau, Gustavo.